Gan, 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 gan Al brujo confesé tu insinceridad Al brujo confesé tu infidelidad Y el brujo dijo, Juan, te voy a aconsejar, por favor Tú decías, ven, pero jamás decías cuando te reías de mi pobre corazón Tuve que cruzar los siete mares preguntando Y el brujo al fin me dio la solución Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar Y el pobre infeliz ahorita es un don Juan favor de Tú decías, ven, pero jamás decías cuando te reías de mi pobre corazón Y tuve que cruzar los siete mares preguntando Y el brujo al fin me dio la solución Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar Y el pobre infeliz ahorita es un don Juan favor de Y el brujo fue y me dijo cómo hablar